Seguro que alguna vez te has preguntado por qué algunos tanques tienen un troco de madera atado. Cuando los tanques se movían por terrenos embarrados, a menudo quedaban atascados debido a su peso y la falta de tracción en el lodo. Este tronco actuaba como un apoyo adicional para ejercer un poco de palanca y brindar la oportunidad de sacarlo sin maquinaria pesada.